Hola, muy buenas a todos y a lo que tal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y continuamos donde lo dejamos. Cápsula de energía de 1. Hostia, sí, sí. Creo que sería bastante interesante comprar. Tienda de ropa, ¿no? De habilidades. Pues sí, me interesaría también. A ver qué hay aquí en la tienda de habilidades. Comprar con medallas TP. Pungo Super Dragón. Eso sí que estaba bien. Voy a pecinar Kamehameha Curvo. Hostia. Este estaba bien. El Pungo Super Dragón he visto que estaba también. Estaba bastante chulo. Mejora, Giga. Un uso de energía. Guay. ¿Y por Zeny? Super combo de energía. A ver. Vamos a ponernos eso. Espera. Sí, bien. Personalizar. Cambiar habilidades. Vengala solar por el Kamehameha Curvo. Este está bien. El choque de meteores por el Pungo Super Dragón. Taque definitivo. Nada. La técnica de despertar. Eso aún no tenemos nada. A ver qué tenemos aquí a tienda de objetos. Comprar. Vamos a comprar de estas. Vamos a comprar siete. Vale. Nos lo vamos a poner ahora mismo. Personalizar. No. En bolsa. Lista de objetos. No, desechar, no. Lista de equipo. Ah, no. Personalizar. Cambiar equipo. No creo que sea aquí. Muy bien. Mejor atributos. Esto lo teníamos... Ah, mira. Teníamos para mejorar aquí. No me he dado ni cuenta. Cambiar objetos de batalla. Esto era. Ya está. Vale. Pues es hora de seguir a la carga. No me he dado. ¿Dónde está? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nabe! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Asistencia, dos puntos, los ataques básicos, los super golpes, otro punto más, los ataques básicos. Vale. De momento, bien. Vamos a hablar otra vez con el antiguo Kaioshin. Vale. Se supone que, bueno, nivel 12 es el nivel óptimo para pasarnos esto, pero yo creo que nos lo podemos pasar perfectamente. Vale. Gracias. 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 No me ha tocado. No me han tocado, chaval. Una, tío. ¿Qué? ¡Dijo! ¡Pretodo traje! ¡Gogun! ¡O te vamos a... ¡O te vamos a... Vale Ahora Jace y Recom No Recom, no Jace y... ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo, tío Butter No le puedo hacer daño No le puedo hacer daño Tengo que dar la vuelta Y si es así... Correcto ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Tienes conocido? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Es Guldo. O sea, es Ginyu. Hay que adortarlos a todos, ¿no? Adelante. Primero voy a adortar a Jace. Si me cargo a Jace primero, ya me puedo enfrentar a Ginyu más tranquilo. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Espero que os haya gustado el video. Like. Por favor. Te suscribíos. Y hasta la próxima. Adiós.